¡Gracias! No, yo solo quiero bailar, que no me puedes seguir Y le quedas, no me quedo a bailar No hay forma de cambiarlo todo de raíz Mejor vamos a hacer bailar este país No hay forma de cambiarlo todo de raíz La justicia es solo el miedo, el miedo siempre quiere Que tu vida quiera un precio si no sigues el rey Si levantas y amos, saca y nos pierdas soñar La codicia de unos pocos la ganan otra vez ¡Criente hombre no te estás rindiendo! No hay forma de cambiarlo todo de raíz Mejor vamos a hacer bailar este país No hay forma de cambiarlo todo de raíz Chao, gracias ¡Gracias! 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 Gracias.